Se terminaron los Juegos Olímpicos de Londres. La verdad que todo muy lindo. Guarda con Pelé que debe estar buscando algún pibe para abrazarlo. Pero lo cierto es que regresa a tiempo extra y volvemos a hablar de fútbol. Y tras el receso, comenzamos bien firmes. Te gustó esa imagen, Almadita, ¿no? Claro, claro que sí. A comerla. Gracias a Dios, uno pudo rendir como deseaba y aportar para que el equipo, entre todos, obtener una victoria. Y bueno, poder trabajar esta semana más tranquilo. Baro Vero tuvo un buen debut en el Arco Millonario que ganó su primer partido tras su retorno a primera. Para analizar, ¿qué dará esta jugada cuando el partido estaba igualado? Penal de González Pires a Maxi Núñez. Horacio Elizondo viene hoy para despejarnos la duda. Por otra parte, River ya arregló la sesión de Rodrigo Mora. El delantero uruguayo viene del Benfica. Si bien tengo un cariño grande por el hincha de Independiente que estuve, pero yo soy profesional y tengo que evaluar todas las propuestas. Ignacio Piatti está en la mira de Racing Independiente River y San Lorenzo. Va a jugar en el fútbol argentino, pero aún no sabe dónde. Fíjense esta imagen. ¿Cómo se va Falción y al vestuario? Le tiran un objeto pequeño que impacta en su cuerpo y luego lo salivan. Clima caliente en la bombonera que pidió por Riquelme en el entretiempo. Por otro lado, Guille Burdizo se prepara para viajar a Miami para disputar un amistoso con la selección de Honduras. ¿Cómo estás, Guille, para tu debut? Con tranquilidad, sin querer demostrar todo en el primer partido. Malas noticias en San Lorenzo porque Romanioli se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda y tendrá para seis meses de recuperación. Por esta razón, el ciclón intentará contratar al Mudo Vázquez y, si no, a Mauro Formica. Estoy muy contento porque vuelvo y voy a estar, si Dios quiere, el resto de mi vida por estos pagos. El gringo Heinz se fue presentado a Newell's. Será su regreso al país tras una rica y extensa carrera en el fútbol internacional. Y hablando de internacional, hoy Almadita no podía pronunciar una difícil ciudad alemana y tuvo que soportar las gastadas en indirecto. Borussia. Mönchengas. Gracias. ¿Cómo, Alejandro? Mönchengladbach. No, no hay caso. Prometo, no prometo decirlo nunca más. Muy difícil pronunciar eso. A ver si nos sale Mönchengladbach. Una oportunidad más, Almadita. Mönchenglam. Listo, volvemos a Estudios Centrales. Muchas gracias por todo. Bueno, no hay caso. Mucho. Es difícil. Para ganar cosas importantes tenemos que jugar contra las mejores selecciones del mundo y hoy por hoy creo que Alemania es una de las más fuertes. La selección ajusta detalles para enfrentar a Alemania en Frankfurt. El miércoles, desde las 15.45 por Taze Sports. Messi llegó al país teutón y se unió al plantel. En un ratito vamos a repasar lo mejor de Atlético de Rafael Arsenal y los problemas de Independiente cuya cancha parece en los bosques de Palermo y encima sufre cortes de luz, sabidos que los pronósticos indicaban que para la fiesta de cierre de los Juegos Olímpicos iban a tocar los Stones. Bueno, acá Shagged y Richards explican los motivos de su ausencia. El band no sabe que están grabando, así que no se les dañan. Y se les dañan lo que están grabando y se les dañan. Y se les dañan un natural. Y eso es lo que me parece interesante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. So it was quite a short set, I suppose. So we said, OK, we have to do two short sets. So we did an afternoon and an evening performance in this Poirier National place. And this recording is from the evening show. I don't know, what is it? The afternoon. It sounds a bit early to be doing this. I think suddenly they pulled it out of the can. And how did we forget that? And so Amelia went to work on it. I went all the way up the top of the arena and round to the back. I mean, I don't know. I think I went there once. I didn't really know how to work it.